129-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Se resuelve. Artículo primero. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Miguel Angulo Arana. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Ercidia Poluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Pedro Miguel Angulo Arana, jurá usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. Pedro Angulo Arana, abogado de profesión, recordemos, él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, también exfiscal superior, asume en el gobierno de Dina Poluarte Segarra la presidencia del Consejo de Ministros. Gracias.